¡Los Icnias de Lamay! Aquí está entonces esta matriz de calanza que representa a los hombres que administran la justicia Señoras y señores, ya está con nosotros en el atrio principal del Templo Santiago Apóstol de Lamay ¡Los Icnias, señoras, señores! ¡Listos! ¡Vamos entonces! ¡Ahí va! ¡ árbamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!